A bailar, a bailar, a bailar, 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 quiero escucharla Jajajaja, para eso ya fue, nuestra música copa, o no muchachos Copa Copacabana Quiero beber, quiero beber, por esa Quiero beber, quiero beber, por esa Porque ya se fue, y ya no está, quiero tomar por esa Porque se marchó, mi niño lloró, y se llevó mi amor, mi amor Así no, así no vale Porque se marchó, mi niño lloró, y se llevó mi amor, mi amor Oye, Jorge, parece que estaría con Dachos O no Haceme sol Quiero beber, quiero beber, por esa Quiero beber, quiero beber, por esa Y tú hermanito, no estás borracho A ver ese silbido A ver ese silbido A ver ese silbido A ver ese silbido Gracias.